Hola, soy Juan Luis Guerra y te invito a disfrutar de este Detrás de Cámara de Capitán Avispa. Esto lo aprendí del Bipa. Realmente el Capitán Avispa nace hace unos 12 años. De la canción Las Avispas, me inspiré en ella y comencé a pensar en un muñequito con el nombre del Capitán Avispa, que fuera un héroe caribeño. Fuerte y valiente, nunca miente. El personaje que yo hago es Leo Vespa, que es el papá del Capitán Avispa. Hijo, un aguijón amarillo no dice mentiras. Comencé a buscar voces y voces. Sobrevuelo Avispatrópolis en busca de los malhechores. La ciudad está protegida gracias a él y a su escuadrón de aguijones amarillos. ¡Qué hijo! ¡Capitán Avispa! Como todos los personajes, pues el Capitán Avispa tiene sus amigos. ¡Sí! Los maleantes no contaban con la fuerza y valentía del Capitán Avispa. Llegó y ¡pam! ¡Pum! ¡Push! Por primera vez, abejas y avispas trabajaremos juntas por una colmena más armoniosa. Su majestad, en la ciudad las cosas marchan con normalidad. ¡Aguijones! ¡Balas de miel! ¡Y no me fallen! Sargento, casi me... Nunca, Jimena. No mientras yo esté a tu lado. Y por supuesto, todo héroe tiene enemigos. ¡No pueden alcanzarnos, Máximo! ¡Mmm! ¡Está dulcita! ¡En marcha! ¡Punzón, no! ¡Puizón! ¡Bárbarazo! ¡Oh, Jack! Triste porque el Capitán Avispa se interpuso en tu majestuoso plan. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y que esperamos que sea del agrado de todos. Gracias. ¡Oh, Jack! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!